La economía está en alza según la Casa Blanca, el Banco de la Reserva Federal y los economistas de Wall Street. Sin embargo, hay un riesgo oculto del cual nadie está hablando realmente. Permítanme mostrarles. Por un lado, la Reserva Federal dice que la economía es fuerte pero luego recorta los tipos de interés. Normalmente el Banco de la Reserva Federal reduce los tipos de interés para estimular la economía. Por ejemplo, entre el año de la Fed y el año de la Fed, el Banco de la Reserva Federal los recortó desde alrededor del 2.5% hasta el 0%. Entre 2007 y 2008, durante la gran crisis financiera, bajaron desde el 5.25% hasta el 0.25%. Y luego, durante la burbuja de las punto com, entre 2000 y 2001, los redujeron del 6.5% al 1%. Ahora, al analizar los números, podemos identificar una tendencia. En primer lugar, el Banco de la Reserva Federal recorta los tipos de interés para salir de una recesión, pero la segunda parte es que el margen para reducir los tipos de interés se va reduciendo cada vez más. Esto significa que la Reserva Federal debe ser más creativa para estimular la economía. Permítanme explicarles. Durante la crisis financiera de 2008, recortar los tipos de interés no fue suficiente para estimular la economía. Así que la Reserva Federal tuvo que recurrir a medidas creativas, como lo que se conoce como QE o flexibilización cuantitativa. Esta es cuando la Reserva Federal utiliza el dinero que crea para comprar activos, como bonos del tesoro, con el fin de estabilizar y respaldar nuestra economía y mantener el sistema de crédito funcionando. En otras palabras, están imprimiendo dinero para comprar activos y evitar que la economía caiga en picada. Ahora, para demostrar lo que les quiero decir, echemos un vistazo a la magnitud de esta flexibilización cuantitativa durante la crisis de 2008. La flexibilización cuantitativa fue de alrededor de 1.25 billones de dólares, que era una cosa muy grande porque nunca habíamos visto un programa de estímulo como este antes. Y luego vino la pandemia de los 2020. Y por supuesto, recortar los tipos de interés del 2,5% al 0% no fue suficiente entre los años 19 y 20. Y fue entonces cuando vimos un programa de gasto de unos 5 billones de dólares por parte del Banco de la Reserva Federal con el fin de estimular la economía. Ahora, por supuesto, hay implicaciones a este tipo de flexibilización cuantitativa que voy a entrar en un minuto. Permítanme explicar lo que está sucediendo hoy. El tipo de interés fijado por el Banco de la Reserva Federal se establece en un rango del 4.75% al 5%. Hoy estamos en ese rango. A pesar de que estamos en una economía fuerte y no se prevé ningún tipo de dificultades económicas, el Banco de la Reserva Federal ha anunciado su plan de reducir este tipo de interés en un 2% en los próximos 18 meses aproximadamente. Esto puede beneficiar a quienes estén considerando financiar un coche o obtener una hipoteca para comprar una casa, ya que reducirá los pagos de la deuda. Sin embargo, es importante analizar cómo esto puede afectar a las futuras recesiones en la macroeconomía. La historia nos ha mostrado que las recesiones ocurren periódicamente en Estados Unidos. Hemos experimentado recesiones prácticamente cada década en el último siglo, incluyendo en el año 2020, 2008, 2001, 1990, 1981, entre otros. Es muy probable que enfrentemos futuras recesiones. Por lo tanto, surge la pregunta de si reducir las tasas de interés ahora, cuando ya nos encontramos en una economía fuerte, es el enfoque adecuado. ¿Qué va a pasar si entramos en una economía débil? ¿Cómo estimulará entonces el Banco de la Reserva Federal? Porque sabemos que se avecina una recesión. Por supuesto, nadie sabe cuándo. No sabemos si ocurrirá el año que viene o dentro de 10 años, pero sabemos que habrá una recesión. Y si los tipos de interés ya son bajos al entrar en la recesión, entonces, ¿cómo estimulará el Banco de la Reserva Federal cuando estemos en la próxima recesión? Ahora, antes de responder a esa pregunta, quiero recordarle que si usted es un inversor y desea mantenerse al día sobre lo que está sucediendo en los mercados financieros, Market Briefs es un boletín gratuito que he creado donde cada día mi equipo está trabajando para desglosar lo que está sucediendo en cosas como la economía, el mercado de valores, el mercado de la vivienda, el mercado de criptomonedas, la economía mundial y nuestra propia economía en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Más de un cuarto de millón de inversores leen Market Briefs cada día y es totalmente gratuito. Así que si aún no te has unido a Market Briefs y quieres unirte, tengo el enlace a cómo puedes unirte de forma gratuita abajo en la descripción. Así que, ahora si vamos un poco más profundo en este hipotético, la pregunta es si el Banco de la Reserva Federal recorta las tasas de interés a una cantidad más baja y luego vemos una recesión dolorosa en algún momento en el futuro. ¿Quién sabe cuándo? Pero digamos que en la próxima década vemos algún tipo de desaceleración económica de la que ahora el Banco de la Reserva Federal quiere estimular nuestra salida. ¿Qué hacemos si la reducción de los tipos de interés no es porque no tenemos suficiente margen en la reducción de los tipos de interés? Si bajamos a tipos de interés cero, ¿qué hará después el Banco de la Reserva Federal? ¿Harán más flexibilización cuantitativa o van a hacer tipos de interés negativos como lo que vimos que pasó en Japón? ¿O hará algo creativo? Cuando digo algo creativo, me refiero a algo nuevo que nunca hayamos visto antes. Por ejemplo, durante la Fed hizo esto. La Fed, por primera vez en la historia del tiempo, comenzó a imprimir dinero para comprar fondos de bonos corporativos, lo que significa que durante la pandemia, el Banco de la Reserva Federal comenzó a crear dinero de la nada. Para prestar dinero a las empresas mediante la compra de estos fondos de bonos corporativos. Un bono es un préstamo. Un bono corporativo es un préstamo emitido por una empresa y debido a que las empresas no podían salir y obtener financiación, el Banco de la Reserva Federal intervino y prestó dinero a estas empresas indirectamente mediante la compra de estos fondos de bonos corporativos. Ahora, por supuesto, hay consecuencias a esto porque hay algunas empresas que no serán capaces de obtener ese dinero, mientras que otras empresas lo hacen. Entonces, ¿cómo elegir? Y luego hay otras consecuencias ocultas a las que me referiré en un minuto. Así que ahora la pregunta es, ¿qué significa esto para la salud a largo plazo de nuestra economía y nuestra moneda? Porque si el Banco de la Reserva Federal no puede reducir las tasas de interés lo suficiente del 3% a cero, si eso no es suficiente para estimular la economía en el futuro, ¿qué podría significar que el Banco de la Reserva Federal tiene que imprimir más dinero? Tal vez en algún momento en el futuro podríamos ver tasas de interés negativas como Japón. O tal vez eso significa que el Banco de la Reserva Federal tiene que ser más creativo con la forma en que estimulan la economía, que en última instancia significaría más estímulo de diferentes maneras. Pero esto tiene una consecuencia, porque si lo miramos desde una perspectiva amplia, si el gobierno quisiera gastar dinero, la forma en que lo haría sería ir al Congreso y decir, queremos construir un paquete de infraestructuras de un trillón de dólares y para financiarlo tenemos que crear este impuesto. Tenemos que grabar a los ricos, tenemos que grabar a los pobres, tenemos que grabar a alguien para recaudar este dinero, para construir este programa de infraestructura. Y cuando se hace eso, se sabe de dónde viene el dinero. El problema es que lo que hemos estado viendo es que el gobierno dice que queremos aprobar este programa de infraestructuras de un billón de dólares, pero no queremos pasar por el Congreso porque no lo van a aceptar, así que vamos a gastar el dinero de todos modos, aunque no tengamos el billón de dólares. Entonces, ¿quién lo paga? Porque si el gobierno impone un impuesto de una sola vez a los ricos para construir este programa de infraestructura, sabemos de dónde viene el dinero. Porque entonces se puede echar un vistazo a quién paga los impuestos. Pero si no es así y el gobierno sigue gastando el dinero, ¿de dónde sale? Y esto es lo que se conoce como el impuesto oculto, porque un dólar todavía tiene que venir de alguna parte. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal imprimirá ese dinero y se lo prestará al gobierno de los Estados Unidos y entonces todavía pueden hacer el programa de infraestructura. Pero alguien tiene que pagar el precio. Y la respuesta es número uno, todo el mundo paga el precio porque es un impuesto oculto. Y lo que quiero decir con eso es que cuando imprimes dinero, cuando creas dinero, hay un costo y ese costo es la inflación. Y si usted no entiende el costo de la inflación, entonces usted es probablemente el que está pagando la carga de la inflación. Y lo que quiero decir con esto es que la inflación perjudica desproporcionadamente a ciertas personas más que a otras. La inflación perjudica a los consumidores. Todo el mundo es consumidor. Los ricos son consumidores. La clase media es consumidora. Los pobres son consumidores. Todo el mundo consume porque todo el mundo tiene que comer. Todo el mundo necesita una casa. Todo el mundo tiene ropa. Así que todo el mundo es consumidor. La inflación significa que tienes que pagar más dinero para consumir. Así que cuando vas a comprar tu guacamole extra, tienes que pagar más dinero por ese guacamole. Pero la inflación también beneficia desproporcionadamente a ciertas personas más que a otras. Porque la inflación beneficia desproporcionadamente al inversor. Cuando hay inflación, gastas más dinero en un negocio y eso significa que fluyen más dólares a los propietarios del negocio que son, por supuesto, los inversores. Así que si tienes que gastar más dólares en Chipotle para comprar ese guacamole extra, eso significa que esos dólares están flotando en última instancia a los accionistas de Chipotle, los propietarios de Chipotle, los inversores en Chipotle, que están acumulando más de esos dólares. Así que la inflación perjudica a todos. Pero luego termina beneficiando al inversor. Y aquí es donde cuando ves este tipo de esta impresión de dinero que tiene una consecuencia. Ahora lo que me gusta decir es que el tipo de dinero más caro es, por supuesto, el dinero gratis. Porque la persona que paga el precio es la persona que no lo entiende. Y así la persona promedio termina siendo perjudicada aún más. Ese es el primer coste, que es el coste oculto. El impuesto oculto que es, por supuesto, la inflación. El segundo costo es que el gobierno tiene que pagar este dinero más intereses porque el gobierno de los Estados Unidos tiene esta deuda nacional y entonces cada año el gobierno tiene que hacer pagos sobre esta deuda nacional, que son sus pagos de intereses. Y el gobierno tiene una fuente de ingresos que es dólares de impuestos a través de los contribuyentes, lo que significa que más de nuestros dólares de impuestos tienen que ser utilizados para pagar estas deudas más intereses. Y también hemos estado viendo que nuestro gasto neto de intereses aquí en los Estados Unidos no solo es el gasto de más rápido crecimiento, sino que ahora es el tercer gasto más grande, lo que significa que el gobierno de los Estados Unidos está gastando más dinero en sus pagos de intereses que en su propio ejército. Así que cuando seguimos teniendo este tipo de programas de flexibilización cuantitativa, estos número uno se suman a la inflación y luego número dos se suman a la deuda nacional, lo que significa que el gobierno tiene que gastar más dinero de los impuestos para pagar la deuda, lo que significa que el gobierno necesita más dinero de los impuestos, lo que podría conducir a impuestos más altos y un crecimiento económico más lento. Y es por eso que quiero que entiendan esto, porque normalmente estimulamos a través de tasas de interés más bajas cuando se tiene algún tipo de preocupación acerca de una desaceleración económica, pero en este momento los economistas y el Banco de la Reserva Federal están diciendo que no hay preocupaciones acerca de una desaceleración económica. La economía está en auge, el mercado laboral es fuerte, la inflación está bien y si ese es el caso, entonces ¿por qué seguimos bajando los tipos de interés? Son cosas sobre las que quiero que reflexionen, pero al fin y al cabo no podemos controlar lo que hacen los demás. Lo que puedes controlar es lo que haces en tu propia casa, lo que significa que ahora tienes que tomar decisiones financieras inteligentes y eso significa, en primer lugar, estar preparado. Deshazte de tus deudas de tarjetas de crédito, ten dinero en efectivo para protegerte en caso de emergencia y ten dinero en efectivo para poder capitalizar una inversión. En segundo lugar, invierte en educación financiera, aprender a leer, estados financieros, aprender a analizar una inversión, aprender a escuchar una llamada de ganancias. Y luego, en tercer lugar, presten atención a las tendencias financieras, observen las diferentes industrias y vean hacia dónde se mueve el dinero. De esta manera, cuando vean una buena oportunidad, podrán entrar y capitalizarla y por supuesto, les mantendremos informados sobre el mercado, así que si aún no se han unido, tengo el enlace para ustedes en la descripción. Acabamos de entrar en la siguiente fase de la economía global. El Banco de la Reserva Federal está recortando los tipos de interés, Canadá está recortando los tipos de interés, China está recortando los tipos de interés y países de toda Europa también están recortando los tipos de interés. Y también hemos visto que algunos países están empezando a protegerse contra cualquier tipo de incertidumbre económica potencial mediante la compra de cosas como metales preciosos.